Bueno, estamos en Cali, estamos en un lugar que nos representa mucho a nosotros como caleños El famoso Pance, Pance para nosotros, para el caleño es muy representativo y siempre va a ser muy resaltado culturalmente, tradicionalmente y tanto las personas que vivimos aquí en Cali o las personas que viven en el exterior siempre tienen en referencia Pance Normalmente vengo muy repetidamente aquí a Pance porque es un lugar donde obviamente me acerca mucho la naturaleza y siento que es un lugar donde la mente fluye, donde las ideas fluyen, donde se aterrizan muchas ideas y así se logra de pronto aclarar algunos conceptos, algunas ideas y tener un poquito de oxigenación ¿A qué voy con esto? A que a veces el artista se complica, el artista entra como en una monotonía de que si no se hace de la forma como ha venido trabajando, o sea, no tiene la iniciativa de hacerlo, de lograrlo Entonces lo que yo hago es simplemente, las limitaciones no pueden ser justificación para no lograr las metas o lograr desarrollar un proyecto La música de nosotros siempre ha sido así, ha sido de que hay que aprovechar lo que tengamos a la mano Yo vengo aquí con lo que tengo, desarrollo mi idea, si tengo que grabar alguna voz, la grabo con el celular grabo la capela con el celular, luego la incluyo aquí al programa y hago mis ideas Entonces, es eso, o sea, ese limitante nunca puede estar porque si no, créanme que las ideas nunca salen y los proyectos nunca se van a desarrollar, no hay que tenerle miedo a esas dificultades porque las dificultades significan aprendizajes En el caso de nosotros, si vos hiciste un palo, con poco, créeme cuando tengas todo vas a ser el dios muy diferente a los artistas que gracias a Dios han tenido todo el privilegio de un estudio costoso, de los videos costosos, de con el mejor productor, de los mejores músicos y no ha sucedido, pero absolutamente nada Nosotros CaliFlow, somos conscientes y tenemos la conciencia clara de que es lo que somos y como lo hacemos y poco a poco les queremos ir mostrando como lo hacemos Saludos Saludos Saludos